la almeja, la cotorra el calamar sin ventosas uy, hay un montón de adjetivos más que me faltan la peluda, la arañita, la araña las labios de camello todos esos nombres que aluden a la grieta y bueno, es una situación política que evidentemente ha calado muy hondo en la sociedad mundial humana, eso sí hay que ver de qué lado de la grieta se deja la fugaceta, ¿no? porque parece que alguna grieta viene con sirena o primero escuchás la sirena y después llegan los patrulleros así que si está muy varada ojo con la estrella de mar porque no sea cosa que después viene el barco ese el trabuco donosor que es un estafador y te vende banana por liebre o gato por grieta o travesaño por arco y no es lo mismo, ¿no?